¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Ya hay que ver qué tal, cómo les va. Yo lo que les pido, por favor, conténganme porque puedo llegar a decirme aquí barrabasada. Bueno, te contengo. No digas nada. Todo lo que dijiste mientras veíamos el tape no puede decir nada. Nada de todo eso. Pensate algo nuevo. Le damos la bienvenida justamente a la jefa de coach que está con nosotros, Eugenia López Fragonibé. Eugenia, sos para mí. Eugenia, Eugenia. Bienvenida. Y recién llegada a la Argentina. Argentina, artista exclusiva de Hay que Ver, volvió Marcela Coronel, señores. Bienvenida. Bienvenida en realidad. Te extrañamos mucho y decíamos, ¿no? Qué llegada de golpe, ¿no? Ella estuvo en Europa haciendo trámites por el tema de la ciudadanía y en contarse con Jorgito Molini de repente es fuerte, es fuerte, pero bueno, es así la vida. Bueno, te lo contábamos el otro día. No podíamos contarte que él se enojaba porque iba al teléfono. Claramente no te lo podíamos contar. Incluso en las redes sociales se enojaban porque pensaban que nosotros nos enojábamos con Jorge porque él se iba y no tenía derecho, mejor dicho, por más que no seas estrella, porque yo decía, ¿quién es Jorgito Moliniens? y todo eso, que por más que no seas estrella, si te dicen algo feo, podés irte. Yo eso no lo cuestiono. No, que es lo que aclarábamos. No tiene que ver el estatus. Claro. Si te faltan el respeto, se puede ir. Eso es lo que yo quería decir. Es decir, si le hubiesen faltado respeto a Jorgito, si le hubiesen dicho algo feo, están todos su derecho de ofenderse e irse. Ahora, me parece, y es una cuestión personal, que no podés abandonar el estudio porque te mandan al teléfono porque es una regla del juego. Es como que, repito, estés jugando un partido de fútbol y te ofendas porque te meten un gol. Ya las conoce, además. Ya las conoce. Lo acabo de decir, octavo bailando. Noveno, noveno, noveno. Dijo el octavo, los ocho bailando. Digo, me parece una falta de respeto, primero a la chipi, que dice, lo lamento por la chipi. Si lo lamentás por la chipi, quedate entonces. Claro. Quedate a bancar la parada y quedate con la carita cuando gana Karina, según vos que iba a ganar. Después, que está todo arreglado, yo te lo puedo discutir a muerte porque, volvemos a lo mismo, voy al ejemplo de Pedro Alfonso que quedó eliminado hace un montón, que estuvo nada más que tres galas. Si estuviese todo arreglado, todos saben que Pedro Alfonso va a hacer temporada con Dabope, que Dabope es un chato y Fede, lo hubiesen dejado para que llegue hasta diciembre, para que llegue con más fuerza, para vender más entradas. Sí, para inflarlo. Claro, o sea, paren con eso de que está arreglado porque es muy difícil. No, y además, hoy en día me parece que el jurado, hay personas que les exige más, o hay personas que no le cambian. El caso de Mora Godoy, chicos, también pasó lo mismo. Es como, Mora Godoy estaba muy enojada porque ella es una buena bailarina. Entonces, parte del juego también es, te puede tocar el jurado a favor o en contra, te puede pasar. O sea, hay un montón de participantes que sistemáticamente fueron al teléfono, algunos justamente, algunos injustamente. Sí, porque si no... Es parte de... Si no sería muy difícil. Y si no damos la copa directamente a la Chipi, nos vamos a casa a dormir. Que no participe ni Karina, que no es bailarina, que no participe Rodrigo Noya, que no participe a ver un montón de Charlotte Canigia. Y la acusó... Estoy viendo todos los que no son bailarines. Lola Gatorre... Y la acusa Lourdes Sánchez de una especie de acomodo, ¿no? De como esto de... Bueno, la están salvando a Lourdes. Lourdes, ¿cuántos bailando hizo? Mil. Mil quinientos bailando. Bailó con Ibañez la primera vez. Y la verdad es que hasta bailando con Ferdente la otra vez, tampoco la rompieron, tampoco le fue bien, también la mataban. Tampoco ganó. Nunca ganó. Nunca ganó, ni llevó una semifinal, ni nada. Lo que llama la atención es que él diga, yo, que soy pareja de Hugo, sé muchas cosas, ¿viste? Una amenaza velada de, no sé si tiene algo para decir, que lo diga en todo caso. Pero aparte, habla peor de él. Porque si realmente vos sabés que está todo arreglado... Y participás. Y participás. ¿Tú separás que iba a participar? ¿Vos sos tonto? Bueno, lo mismo. Lo comparo con el fútbol. Si yo voy a jugar un partido de fútbol y sé que está todo arreglado, y no compito, porque si yo voy a perder. Claro, lo denunciás. Lo denunciás antes. Y claro, cuál es la gracia. Pará, y lo denunciás porque pierde. Si hubiera ganado, no decía nada. Por eso también es el debate, ¿no? ¿Cuántas veces lo vimos tú, Denise? No, y además hay una cosa que no está buena, que es con qué criterio él dice que ellos estuvieron mejor que la pareja que salvaron. Porque Lourdes se bailó la vida. Yo estaba ahí y, viste, tengo mis reservas de que la salvaron mal. Sí, a lo mejor lo hubiese salvado antes que Karina, a lo mejor. Porque Karina... Si hubiera habido más sentenciados, seguramente los segundos serían ellos los que salvaban, ¿entendés? Si hubieran sido cinco sentenciados. Bueno, está bien, salvaban a Lourdes y después lo salvaban a ellos. Había que salvar uno solo. Claro. Y el jurado se decidió por Lourdes. ¿Y con qué criterio él dice yo estuve mejor, yo me lo merecía más que ella? Pero me parece que él lo enoja haber llegado hasta esa instancia también, ¿no? Llegar a estar entre los últimos tres. Igual, perdón, ¿no? Bueno, tuvieron una mala noche. Igual sigo sin entender el nuevo sistema. Perdónenme. Ah, lo va a explicar. Yo no entiendo cómo llegamos a eso, pero bueno, también lo enojó, me parece, todo lo anterior, ¿no? Cómo llegó él a eso, por el puntaje. Él se enojó claramente porque no lo salvaron. No, pero él lo que dijo es que nada les viene bien. Venían siendo castigados gala tras gala. Entonces llega un momento que te pudrís, qué sé yo. No sé si para irte del estudio, pero sí para... Claro, es un desplante. Jorgito es de la casa, tenía también otro trabajo en la productividad. Se puede enojar igual. Bueno, pero no te podés enojar porque te pongan un puntaje. Enojaste con el bailando, pero no con la producción. Claro. Enojaste con el jurado. Y que hizo fue prolijo, pero evidentemente venía muy cargado de gala. El hijo no nos quiere desde el principio, pero ¿por qué dice eso? Yo siento de verdad y con lo que los quiero y sobre todo la Chippy, que es re amiga mía, ¿entendés? Pero son dos cosas distintas. Bueno, pero ponele que me ponga... Está bien, me ponga al lado de la Chippy porque es mi amiga, que son dos bailarinas de la hostia, pero también siento que no la rompieron. Que había muchas expectativas con ellos porque justamente eran dos bailarines de 100 puntos y no la rompieron. Vamos a hacer algo de... Y el jurado les dio por eso.